Saludos y los jugones, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mugen. En este caso vamos a tratar un Mugen super bonito. Sensei ya Pirix Saga. Si, ni más ni menos que la Pirix Saga. Y vuelve a ser un Mugen y vamos a ver la dificultad lo más fácil posible. La viga al tope, al 200%, al 300%. Y bueno, vamos a salvar, obviamente. Y que más no es, vamos a buscar. Y vamos a hacer una partidita en un modo Arcadex. Bueno, como podéis ver, la plantilla es enorme. Tenemos un montón, pero un montón de personajes. Quien, bueno, quien haya visto la Saga Sensei ya o Caballeros del Todiaco, en España, se acordará perfectamente de lo que, de todo lo que hubo y hay todavía en la Saga de Caballeros del Todiaco. En fin, aquí un señorito que, bueno, pues que creció viendo también Caballeros del Todiaco como muchas, muchas personas. Y bueno, pues aquí podéis ver a todos, no todos, pero muchos, muchos, bastantes de los personajes aparecieron en Caballeros del Todiaco en la Pirix Saga. Y bueno, pues aquí están un poco todos, pero voy a ir mostrando despacito, poquito a poquito. Y bueno, pues Casio y aquí, distintas parientes de los mismos personajes, pues el Vierte de Mar, Medusa y, en la que sigue, Jace o Crystal o Misty Spectro o también Misty de Lagarto. Pues bueno, pues que están un poco de Kaseina de Ofilco. La Sarina de Ofilco. Marín de Águila. Spartan. NetSusain. Babel Spectro. Buses de Ballena. Pasterion. Tentauro. Perseo. Cuervo. Cauriga. Cerbero. Están todos, absolutamente, casi. No, pero la verdad es que están todos, o por lo menos bastantes, Patriarca Xion de Aries. Oco, Sunray, Shugo, Armadura distintas, Herys, Orfeo de Lyra, Ágora de Lotox, Mu de Aries, Aldebaran de Tauro, Patriarca Ar, la Sala de Géminix, Sala de Spectrum, El Aio, Lía de Leo, Loco, Mood de Aries, Loco de Libra, que tenía, por supuesto, y muchos, muchos más, muy, muy bonitos. Bueno, espero que lo estéis viendo, que le deis un buen vistazo, porque a continuación nos vamos a meter ya directamente con lo que es la jugabilidad de este propio título, que creo que os va a gustar bastante. Es un juego muy útil, realizado por el mismo que realizó el de Romba, y que tiene muy, muy, muy buena pinta. Espero que les guste, de verdad. Vamos a ir ya terminando casi ya con la presentación de todos los personajes. Necesitamos unos poquitos más. Y nos damos Canatos, Hypnes, Hades y un Rondondito. Hay que decir Rondond. Bueno, pues cogemos a Hades y nos vamos a ir. A la lucha. Con Santigar, la lucha. ¡Suscríbete! 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 Cabe decir que no es exactamente, exactamente... A ver, mezcla... Mezcla tanto griego como romano, mezcla la parte de los horóscopos... En fin, eso era el camellero del todo día. Hombre, la verdad es que gráficamente es una pasada lo que se puede hacer con Nuygen. Estos son solamente un par de ejemplos, pero podéis hacer maravillas, podéis hacer un montón de cosas con Nuygen y espero que me los mandéis aquí a LibraryGamer y hacer colaboraciones o montarnos nuestros propios Nuygen con vuestras colaboraciones. Sé que hay un montón de comunidades Nuygen por ahí, que no es que esté escondida, sino que está viviente y coreando, y que tiene mucha vidilla y meter un poquito de Nuygen aquí también sería interesante a LibraryGamer. Por supuesto seguiremos con baúles de propios sistemas y juegos para PC y Arcade. Y bueno, pues aquí vamos ya con Siryu de Dragon y Hydross de Sagittarius. Estos son dos, que están muy bonitos. ¿Qué se puede decir? ¿Por qué no? Mira, 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 qué bonito ahí el efecto. Estamos muy bien en cantar. No me acuerdo de la letra. Vídeo. Es eso. Básicamente y extremadamente es iyo. Que es iyo, que es iyo, que es iyo, que son los caballeros del zodiaco. Los caballeros del zodiaco, diaco, diaco no. Los caballeros del zodiaco no. Las doce casas. Es un manga de género shonen creado en el año 86 por Masami Kurumara. Publicado en la Shonen Jump. ¿Vale? Y acabó en el año 91. ¿Vale? Estaban muchas, las de Asgard, de Poseidon, la de Hades, en fin. Manga, el anime, las novelas, en fin, un montón de cosas. La censura, que también es censura por parte de alguno. Es un torneo entre los caballeros. ¡Ah, qué bellero! Hay varios ovas, varios mangas, en fin. Ha tenido mucha, mucha, mucha trayectoria. Y, por supuesto, siempre documentándose un poco, basándose en Roma y Grecia. ¡Criacos! smithiza ensa y astada todo ello muy mitificado con los dioses griegos y romanos así que bueno y ha vendido lo que no está escrito y más bueno esto es un poquito lo que es Sensei ya los caballeros del Zodiac y las armaduras y los cosmos y la cosmoenergia y la mitología y la religión en Sensei ya y los dioses del Olimpilo así que bueno muchos videojuegos también de caballeros del Zodiac y como os digo también pues una censura y unas polémicas que hubo con respecto a Sensei ya espero que os haya gustado los videojuegos volveremos con más juegos no sé si más minuyen depende de vosotros y de la recepción de estos dos juegos tanto de Rama como de Sensei ya pero espero que os gusten y que dejéis vuestros comentarios en la barrita os suscribáis y como siempre le deis al like aquí en Library Gamer donde el juego es conocimiento where the game is knowledge oh yeah